Cada vez que los llaman para trasladar a un paciente de COVID-19 en las chuapas, saben que su vida pende de un hilo. Por eso, todos los días tienen que equiparse con uniformes especiales para poder llevar a cabo la atención de los enfermos. Primero se colocan un traje blanco. Luego comienzan a ponerse guantes y protecciones en los pies. Es importante que cada parte de su cuerpo vaya bien protegida, porque saben que cualquier exposición podría ser riesgoso y contagiarse de COVID-19. Usan cintas para evitar el contacto o cualquier filtración. Se colocan mallas en la cabeza, cubrebocas, lentes especiales y una careta. ¡Suscríbete al canal! Tardan alrededor de 10 minutos en alistarse para finalmente salir y realizar el traslado de los pacientes de sus casas a los hospitales o de los nosocomios locales hasta otros de la región o el estado. Ellos saben que con cualquier error podrían contagiarse y por eso siempre tienen el cuidado de protegerse. Tienen miedo, pero saben que es necesario hacer esto para ayudar a salvar vidas. Informo para presencia, Armando Serrano.